Sí, como decía Rasilva, es súper importante destacar que estamos en un periodo de crisis de la moda porque han venido grandes tiendas del extranjero, como todos sabemos que no decir los nombres que son muy baratos, entonces cuesta mucho competir. Se han cerrado míticas tiendas como Hall Central, que era como un núcleo de diseñadores jóvenes muy importante. Está la única que queda es porque te viste, que está en el golf. Pero bueno, hay que apoyar a los diseñadores nacionales, tenemos grandes talentos y para eso son estos eventos también, para que haya un poco de identidad cultural. Porque la moda es cultura. Y el sábado es el día para que todos sepan y todos vayan en el Centro Cultural La Moneda donde van a estar todos los diseñadores nacionales mostrando su obra abajo. Es súper interesante lo que decía Rasilva ahí, que es el organizador. ¿Por qué estamos citando a ese caballero? Que es un gran aporte a la moda en general a ese mundo. Y que se han cerrado muchas tiendas de diseñadores chilenos, muchas que convocaban a diseñadores pequeñitos, ¿no es cierto?, que estaban conversando. Cazadoras, claro. Cazadoras, que es una tienda que a mí me vistió durante muchos años. Van al Drag Store, esa mítica, 10 años duró. 10 años y bueno, ahí estaba Daniela Goza, la Claudia. ¿Y por qué no lo esperan en la competencia, los precios? No, fíjate que a la tienda le iba bien, si hubo otro tipo de problema. Sí, pero lo que pasa es que la gran crisis ha sido la venta y la entrada de estas marcas muy baratas, con muy buena calidad y buenos diseños. Entonces, ¿cómo competir la mano de obra chilena frente a los...? Yo ahí discrepo contigo, no hay buena calidad, son diseños de moda, que son ropa que te dura 4 o 5 colabados, con suerte, porque la gente no pasa eso. Pero finalmente tú vas y en el fondo no, no, es una marca gringa puntualmente, la que estoy hablando yo, que tú vas y compras una polera por 3 lucas, es de moda, la ocupáis la temporada y después la botáis y chao. Y eso hay un perjuicio de un trabajo bien hecho, de buenas telas, caídas que son los diseños nacionales. Javi, te quiero invitar a que revisemos los looks que tú estuviste viendo ayer en el evento y que hemos destacado. Por ejemplo, el de la estupenda Javier Acevedo. Javier Acevedo, anoche, realmente brilló, dejó la pata. Ella entró con este look bien especial, bien jugado, un look que ella se la jugó. Hashtag amiga. No, 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 voy a... Ayer mi gran amiga de casa. ¡Ah, perdón! Bueno, pero espérate, déjame terminar. No, no, yo le he criticado cuando no me ha gustado. Pero así está vestida de reggaetonera, ¿no? Está vestida con un buzo de Jeremy Scott, que es un diseñador y que la está llevando. ¿Quién es Jeremy Scott, perdón? Jeremy Scott es un diseñador que diseñó mucho tiempo para Didas originales. Sí, claro. Y después diseñó, ahora está diseñando Pam Moschino, que es una marca muy importante italiana. Bueno, y es un pantal que juega mucho con esta onda popera, como con logos, medio 80. Como lo que era Versace en los 80, ¿te acordáis? Que era con logos, todo. Bueno, ella llegó con este como buzo pijama, que está súper de moda. Ella me dijo que se había puesto esos zapatos de taco como en el auto. Que está súper de moda desde ahí. Sí, no, no, pero era un buzo de diseño, o sea, era impecable. No, es que es como una onda así Gwen Stefani. Exactamente. Y lo otro que me gustó a la Javiera es el maquillaje que tenía, estaba súper bien maquillada, estaba súper iluminada. ¡Qué guapo! Y el petito corto que la rompe, que no cualquiera la puede ocupar. Por eso se puede hacer una pregunta del look, porque yo encuentro que los pantalones se le ven súper bien con la chaqueta, con el petito, con esa cartera, pero los zapatos como que no hay zapatos. Sí, en los zapatos se cayó mi amiga. Me dijo que se había venido en el auto y que venía con unos zapatos, pero como que se arrepintió. En realidad me voy a poner taco. Igual se agradece porque se veía grande, se veía con un poquito más de altura. Yo le hubiera cambiado los zapatos de todas maneras. ¿Quién zapatos? Eso, los mismos negros, quizás unos mismos negros hubiera cabido. Claro, con tacos, porque la gracia de esta mezcla como de buzo o como pijama y tacos, que se ocupó harto. Qué lindo abdomen. Pero aparte que ella es joven, tiene 30 años, ¿cachai? Se viste como una joven, me gusta porque se arriesga, toma partida, es jugada y es sexy. Es sumamente sexy. ¿Y tú no le criticaste las uñas rojas que a mí me criticaste en el momento? Es que no se las vi, fíjate, me fíjate. Estaba fijándome en otras cosas. Vamos a ver, a ver las uñas. Los zapatos son luchas. ¿Quieren saber qué nota le pone Javier Fernández a nuestra amiga Javier? A se vea, se quiere. Oye, le mandaron muchos saludos a ustedes dos. Pues yo la dos se la amo. Ah, ya, y sobre todo a Salfa, mijo. Pero lo que pasa es que queremos ver, queremos ver cuán objetivo es Javier Fernández. Tweetenme para que me digan. Para alguna manera tiene una vara para medir a los amigos y otra para la gente común y corriente. Es un profesional y ocupa la misma vara para todos. ¿Quieren saber la nota de Javier Fernández para nuestra Rusia loca querida? A la vuelta a esta pausa comercial. Una pausa. A la vuelta a esta pausa comercial.